Cuatro millones de dólares, Dios mío, ¿qué haré con tanto dinero? ¿Sabes? Compraré un edificio. No, 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 espera. Compraré una manzana y mandaré a mi hermano... Oye, espera, ¿qué vas a hacer? Está muy gorda. Espera, espera, espera. Tengo una idea. ¿Qué idea? Saca el cheque de tu bolso. Tienes razón, mucha razón. Debo sacar el cheque y ponerlo donde nadie lo encuentre. No, no, no. Endósalo. No, si lo endoso, lo pierdo y cualquiera lo encuentra, así que... Pero no es dinero tuyo. ¿No te dije que fuera tuyo? Está ensangrentado. Me mataron por tenerlo, así que endosa el cheque. No, pero, Sam, ¿qué vas a hacer con él? Mira hacia allá. A tu izquierda. Ay. Ah, no, no querrás que les dé este dinero a esa manada de monjas. Oda, May, si no lo haces, te van a encontrar. Tu única protección es deshacerte de él. Ay, Sam, vamos, me muero. Son cuatro millones de dólares. Pero de esta manera. Te irás al cielo. No quiero ir al cielo. Quiero ir a un banco y cambiar el maldito cheque. Hola. Me lo agradecerás. ¿Cómo están? Firma a Rita Miller. Ya lo sé. A nombre del refugio San José. No puedo creer que me hagas hacer esto. No. Dáselo. Yo voy, ya voy. Solo quiero sentirlo otra vez. Dale el cheque a la señora. Ya voy. Entrégaselo. Sé que puedes. Dale el cheque. Está bien. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Suéltalo ya, Oda May. Suéltalo. Suéltalo. Me enorgullezco de ti. ¿Y qué? Que estés orgulloso de mí. No quiero volver a verte. ¿Qué va a hacer con él, esa monja? No puede ni comprarse calzones. Nada. Te odio. Déjame en paz. No me vuelvas a hablar. Creo que eres maravillosa, Oda May. Suéltalo. 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 Suéltalo.